La familia Shilinsky-Bachansa salió huyendo de la Revolución Rusa y estuvo en Japón por un año. Ahí hubo un terremoto tremendo y entonces decidieron abordar un barco a México. En el viaje conocieron a otros rusos, los Ivanova-Zubarev. Ambas familias se hicieron amigas y se mantuvieron en contacto en tierra firme mexicana. Los Shilinsky-Bachansa y los Ivanova-Zubarev pisaron suelo veracruzano hacia 1923. Para aquel entonces, Stanislav Shilinsky sumaría apenas unos 16 años. Llegaron, como aquí se dice, con una mano adelante y otra atrás y sin hablar ni pío de español. En el puerto, conocieron a un ruso, el señor Rosenberg, que tenía una carpa por los rumbos de Tacuba, en la Ciudad de México. Allí encontraron trabajo las dos familias, que por cierto conformaban una tropa muy grande. Al paso de los años, Stanislav conoció a Mario Moreno y lo aventó al ruedo. Arturo, por favor, cuéntanos, ¿cómo fue que tu padre, Stanislav Shilinsky, conoció a Mario Moreno? Uy, bueno, me estás haciendo una pregunta muy especial. En la carpa donde trabajaban mis papás, Mario Moreno trabajaba ahí y era prácticamente el ayudante. Cuando tenía que vender boletos, vendía. Cuando tenía que vender dulces, chocolates y todo lo demás. Este, y era, siempre fue muy simpático. Entonces un día, a mi papá se le ocurrió que fuera su compañero. Ensayaron casi dos meses o algo así de tiempo y cuando salen a escena, le dio el pánico escénico a Cantinflas, a Mario en ese momento, todavía no se llamaba Cantinflas. Entonces, este, se puso a cantinflas, se puso a decir cosas que no iban con lo que habían ensayado. Y esto resulta que mi papá muy enojado le decía, te estoy dando pie para que me digas lo que yo te comenté. Entonces, este, por favor, sigue lo que yo te dije. Él regañando a Mario y Mario así como que empezando a hablar y que oiga, estoy, que total, la gente muerta de risa. En lugar de que pensaron que estaban mal, la gente estaba muerta de risa, les gustó mucho. Y entonces, pues así siguieron, así siguieron, así fue como sucedió el hecho de que estuvieran juntos. Un día Stanislav Shilinsky se casó con Olga Ivanova Zubarev, una de las hijas de la familia amiga que conoció en el barco. Y tiempo después, Mario Moreno Cantinflas contrajo nupcias con Valentina, la hermana. Tanto Olga como Valentina bailaban en la carpa de Tacuba. Shilinsky y Cantinflas trabajaron varios años juntos hasta que Mario Moreno siguió su propio camino. Luego Shilinsky descubriría otro talento, Manuel Palacio Sierra. ¿Tienes tú una explicación por la que, porque tu padre era también tan bien recibido aquí por el público mexicano? Bueno, mira, esto te lo digo con mucho orgullo, porque mi padre fue el ruso que llegó a México a ganarse a los mexicanos, sí, con su sonrisa, con su actuación, con su música, con su canto. O sea, Manolín y Shilinsky fueron otra cosa. Es el parteaguas totalmente en la época de oro del cine mexicano, para acá. Abraza a mi hermano. Un momentito. ¿Qué? Si yo no fuera tu hermano, ¿me pegabas un tirón? ¿O te mandaba a la cárcel? Entonces abraza a mi hermanito. Mira tanto tiempo sin verte. Oye, cómo has engordado, ¿eh? Y tú también, ¿eh? No, tú. No, tú. 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 Stanislav Shilinsky era un hombre brillante. Hablaba ruso, inglés y japonés. Además, logró adominar el español muy bien. De hecho, escribía sus propios guillones y sketches. Él tocaba 10 instrumentos, bailaba y era un conversador excelente. Murió a los 73 años. Gracias. 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 Gracias.